...de Televisiva. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida al jefe de la departamental y a la subjefa de la departamental, que nos acompañan. Creo que es un acto muy importante, porque poner en funcionamiento a dos personas a cargo en la comisaría, hubo este cambio, porque la comisaría del sector Marcela García se fue a la departamental y, indudablemente, había que recomponer los cargos nuevamente de la comisaría comunal y de la central de Capitán Sarmiento. Así que, bueno, hoy estamos aquí para oficialmente ponerlos en funcionamiento como corresponde. Decirles que estoy muy conforme con estos cambios, que lamento la ida de Marcela García a la departamental, es decir, no se fue del todo, por supuesto, que está en la departamental, que también nos da una mano muy grande, junto al comisario, al jefe de la departamental, Toledo, que estamos en contacto permanentemente y que tenemos todo el apoyo desde la departamental hacia Capitán Sarmiento para seguir trabajando por la seguridad y seguir trabajando para mantener las cosas en orden como corresponde. Así que, le doy la bienvenida, por supuesto, a la comisaria D'Alegri. También le doy la muy buen venida al subcomisario Abbas, que ya está hace unos días trabajando aquí. Y también la nueva incorporación de Preciado, porque es una persona que, bueno, nos va a acompañar y nos va a dar una mano muy importante en la comisaría con respecto a la investigación. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad muy duramente. Vamos a tener en poco tiempo más un refuerzo de aproximadamente 4 o 5 hombres y posiblemente algunas mujeres. Y en 60 días aproximadamente vamos a tener una camioneta 4x4 Toyota para el campo, afectada para la zona rural. y de esa manera creo que vamos a estar bastante bien equipados y no solamente equipados, sino vamos a estar reforzando con hombres nuevos para poder tener más cobertura no solamente en la ciudad, sino también en el campo, en la parte rural. Así que de mi parte agradecerles la presencia de ustedes, felicitar a todos y decirles muchas gracias por el seguimiento y la colaboración que prestan los medios para mantener informado a la comunidad. Bueno, pues ya Toledo lo escuchamos. Bueno, sí, bien. Bueno, estos dos movimientos de personal se deben a una necesidad emergente en el paso de los años en virtud de mi reciente ubicación como jefe departamental en el mes de noviembre tenía que tener un subjefe y realizando un seguimiento de diferentes efectivos la que rindió las virtudes y conocimientos para poder ocupar el cargo de su jefe ha sido María Marcela García una compañera que hemos trabajado juntos por ende conocía bien su forma de trabajo ha tenido el paso por diferentes dependencias diferentes cargos y bueno, ante mi propuesta ha sido designada como subjefe departamental en relación a eso había que ocupar los cargos que quedaban y bueno, como ya lo ha anunciado acá el señor intendente la propuesta fue de la comisaria de Alier ocupar como la jefatura de policía comunal y la estación de policía ocuparla el subcomisario Abbas el cual ha realizado en la zona diferentes servicios en otras dependencias que se lo ha visto con ímpetu para el trabajo para el seguimiento de la tarea como titular de una dependencia así que bueno, le damos la bienvenida como en sus cargos y éxito en esta gestión gestión que es mancomunada en un grupo de trabajo que es de la departamental y así las cuatro dependencias que tenemos a cargo ya que está aprovecho la oportunidad en virtud de que el día miércoles viajé a la ciudad de La Plata en una reunión importante en virtud de que ya que están todos los medios para que dé conocimiento a la sociedad de esta nueva propuesta del señor gobernador de poder incorporar el más efectivo a la institución policial ya lo ha dicho el señor ministro Granados en la intención de llegar este año a unos 10.000 efectivos que ingresen a la policía por ende ya de acuerdo a las directivas y manadas del ministerio vamos a hacer una campaña masiva a los fines de que aquellos jóvenes que tienen algún tipo de vocación hacia la seguridad hacia la institución policial la cual puede brindar muchos servicios o sea no solamente un trabajo sino también contamos con una obra social oficial del gobierno y también una cobertura social de obra social propia de la policía lo cual bueno aquellas personas que quieran acercarse a hacer los trámites para ingresos bueno están abiertas ya la institución y serán bienvenidos y atendidos aquí en la dependencia policial así que bueno le agradezco a todos ustedes los medios por esta presencia aquí y bueno dar conocimiento de estas nuevas autoridades y de la nueva propuesta del señor gobernador del incremento de efectivos policiales gracias quiero comisario mayor Toledo quiero agregarle la propuesta del gobernador es que todos los que se inscriben para la escuela de policía tengan un sueldo tengan un sueldo que es un incentivado para que tengan mientras están haciendo el curso tienen un salario mensual que redondea aproximadamente los 3 mil pesos o 3 mil y pico pesos quiero que se hable en esta reunión exactamente para que tengan la posibilidad también de poder o sea porque muchos quieren estudiar pero no tienen la posibilidad económica tienen que solventar algún gasto de forma particular algunos tienen familia ahora comisario hablan de policía local eso sería una fuerza más que se le agregaría a lo que ya está si hay un proyecto de ley que va a ser tratado ahora después del 5 de marzo en la Cámara de Diputados y Senado de la provincia para que salga aprobado ese proyecto de ley es para incorporar policía local en ciudades mayores de 70 mil habitantes los que son menores de 70 mil habitantes en este caso Capitán Sarmiento entra y varios del distrito de la segunda sesión de la segunda sesión electoral están por debajo de los 70 mil tenemos que pedir autorización al Senado de la provincia de Buenos Aires para ser incorporado el Senado de la provincia de Buenos Aires todas aquellas ciudades menores de 70 mil que quieren incorporar la policía local lo hacen al pedido y automáticamente sale aprobado así que una vez que esté aprobada la ley yo voy a hacer el pedido formal porque tengo interés de incorporar policías jubilados que esa es otra ventaja que tenemos los policías jubilados y retirados que están en 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 paso a digamos a pasivo lo podemos tomar desde el municipio y pagarle el sueldo y siguen cobrando la jubilación porque hay una hay un decreto hecho por el gobernador a donde autoriza a los intendentes y al tribunal de cuentas nos autoriza también poderle pagar un sueldo fuera de la de la jubilación que perciben y no perder la jubilación y no perder la jubilación y tampoco es este está fuera de la ley está dentro del marco de la ley así que esa es otra ventaja que podemos incorporar policías retirados ya con experiencia porque si son jubilados tienen experiencia y esa es una ventaja muy importante también así que estamos trabajando en eso vehículos para patrullaje tenemos porque tenemos en este momento cuatro patrulleros ¿no? de comisaria alegre cuatro patrulleros tenemos en un galpón guardado y ahora vamos a tener un quinto que nos viene la está haciendo en policía en armamentos en chalecos antibalas vehículos y bueno todo lo que se necesita para que funcione como corresponde así que esto es muy importante y también este refuerzo de pago para los alumnos que quieran ir a hacer este curso de policía este incentivado para que bueno para que se anoten mucha mucha cantidad de gente y tengamos la cantidad de policía que necesitamos ¿piensan en incorporar 10.000 hombres? sí pero en este año hay 5.000 incorporados ya ya nuevos que son los que estaban en el operativo sol vienen a distintas comisarías este año quieren incorporar 10.000 o más pero la idea es llegar a 30.000 la idea del gobernador es llegar a 30.000 como mínimo más de lo que tenemos en este momento policía está teniendo aproximadamente 40 55 55 ahora con los nuevos incorporados 55 así que estaría estaríamos hablando de 80.000 o 85.000 hombres es la idea es la idea no sé si se podrá llegar pero bueno están haciendo todos estos esfuerzos para poder llegar a esa cantidad de 80.000 o 85.000 hombres bueno una pregunta vamos a saludar al comisario García de la nueva función que ha sido designada el comisario ¿cómo le va? buenos días ¿qué tal? buenos días muy contenta con la designación y bueno en principio quiero agradecer al señor intendente municipal por haber confiado en mi persona yo trabajé aquí en Capitán Sarmiento por más de 5 años en principio con el comisario inspector Ramírez bueno después cuando él se retira quedo como jefa de policía comunal me acompaña la comisaria de Alegri después se incorporaba se pide la designación así que estoy muy contenta es un paso más dentro de la carrera ya llevo cumplimos hoy 31 años de servicio felicitaciones bueno nada quiero agradecer al intendente municipal a todo su gabinete a la gente del hospital a todas las instituciones a ustedes los periodistas a compañeros a mis amigos gente conocida con alguna gratificación bueno yo sigo teniendo el mismo número de teléfono el que le pasaba a Carmelich todos los lunes sigo viviendo en el mismo lugar voy a volver a Capitán Sarmiento a hacer inspecciones o a saludar a los amigos así que mi paso por acá me deja mucho de de positivo en realidad es una ciudad a la que quiero mucho conozco mucha gente me gustó trabajar me gustó muchísimo trabajar en Sarmiento y extraño le decía el intendente recién extraño Capitán Sarmiento pero bueno es un paso más así que contenta y bueno con otras expectativas ¿no es cierto? perfecto ya le llamo a la posibilidad vamos a hablar también a quien está a cargo hoy de la Comisión de Local la Comisaría Cristina Leidy al siguiente que nada Comisaría Cristina Leidy Buen Día ¿qué tal? buenos días bueno también agradezco la designación y la confianza que le daba hacia mi persona bueno formando un nuevo equipo de trabajo para seguir trabajando hacia la comunidad como lo he dicho varias veces un trabajo en conjunto comunidad policía y bueno ahora con el nuevo equipo el subcomisario Abba la especial principal para el nuevo que es la que va a estar a cargo de la oficina de violencia y la subcomisario preciado que va a estar en el gabinete de prevención y bueno después con todo el resto del personal seguir trabajando por el futuro y haciendo tarea de prevención en Capitán Sarmiento lo que hacía el intendente municipal recién la subatoria de nuevos efectivos bienvenido sea ¿no? sí, sí ellos están convocados al operativo Sol todavía creo hasta el 4 del mes próximo y ya después ya estarían nuevamente formando integrando el equipo de trabajo comisario ¿con cuántos efectivos va a contar a partir de que regrese la gente el operativo Sol? nosotros en total somos 41 en total abarca toda la jerarquía después bueno sumamos los equipos de tercios que están en la vía pública el personal que realiza tareas administrativas y bueno hay unos personales que tenemos con carpetas y licencias por maternidad especial pero ese es el equipo que tenemos 41 hombres efectivos sí, sí, sí esa es la vitalidad bueno vamos a saludar también al comisario Miguel Abbas que lo tenemos aquí al lado nuestro que va a ser quien va a ser de la tienda de policía comisario su comisario perdón buen día ¿cómo le va? buen día bueno todo dicho ya agradecer al señor intendente por conocer a nosotros al señor jefe departamental y bueno formar un buen equipo para brindar día a día un mejor servicio a la comunidad siempre trabajando un 100% ir mejorando día a día ¿no? este decir a la gente que no duden en aproximarse a la comisaría cuando tenga un problema estamos para ayudarnos nada más y no podemos dejar lo que pasó de lado quien va a tragar a la oficina de violencia que es la oficial principal se le van a ver nuevo oficial buen día también ¿cómo le va? buen día la verdad no esperaba que me pregunten nada mucho de prensa mucho de tele no sé así que tengo que agradecer a todos el equipo a la nueva jefa comunal el nuevo jefe dependencia espero que la gente se acerque nosotros estamos acá dispuestos a atenderlo no importa el problema que sea igual y nada más así que mucho le tengo para decir más que bueno que estamos acá al servicio muy bien no sé ustedes ya creo que ya creo que ya creo que